La Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Superior Especializada en el Territorio Nacional de Controbar En conjunto de los ciudades del Servicio Nacional de Aero Navarres Realiza TITN de 23 litros o un buque Ubicando en el interior de un ponte de oro La cantidad de 40 patentes rectangulares Contentivos de presupuestos tan silícitos